Hola, buenas, buenas, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una nueva edición del podcast. Hoy estamos con el señor Moncho, que está por ahí, por la provincia de Tarragona, si no me equivoco. Tarragona, correcto, veo que tiene buena memoria. Bueno, ahí fue donde nos conocimos, que yo fui a tocar ahí a un evento y coincidimos, la verdad que, bueno, brutal, una fiesta universitaria. Ahí en Tarragona y ahí tuve el honor de conocer a este señor, a Moncho, que me dejó ahí, me abrió las puertas y me dejó a la gente bien calentita, bien en el mejor momento para que yo empezara mi sesión. Y la verdad que nada, un buen rollo brutal, brutal, y la verdad que conectamos desde el primer momento. Solo nos hemos visto esa vez, bueno, y al día siguiente que quisimos quedar para tomar un café y no pudimos, pero bueno. Pero genial, siempre hemos estado en contacto desde el año pasado, yo creo que hace, pues mira, en esta época, hace más o menos un año que nos conocimos. Sí, porque la semana que viene es el Coso Blanco y es cuando nos vimos, o el día siguiente o el día antes, sí, sí, por ahí. No hace mucho, ¿no? Hace un año. Exacto, exacto. Bueno, para los que no lo conozcan, Moncho es muy conocido ahí en su tierra y también ha trascendido también a pinchar a otro sitio fuera. Es un DJ bastante reconocido. El Coso Blanco que se hace ahí en Salou, que es un evento brutal. A ver si la gente que nos está viendo en YouTube le vamos a ir dejando unas imágenes para que lo vean, porque es algo que si no lo ves, no te lo puedes imaginar. Lo que es el montaje de luces, de sonido, de la cantidad de toneladas de papelitos, ¿cómo se llama? De confeti. De confeti que se tira, es brutal. Bueno, es algo, la verdad, muy impresionante de ver y Moncho es el DJ oficial que está ahí animando a todo el mundo, ¿no? A todas las edades, desde los más pequeños hasta los más mayores. Un placer tenerte aquí, en el podcast. El placer es mío. La verdad es que quiero darte las gracias de antemano por haber confiado en mí. Sabemos que estamos en un mundillo que normalmente es difícil que nos apoye y nos haya apoyado. O sea que gracias de todo corazón por confiar en mí y estar hoy aquí contigo. Pues genial, nos alegramos mucho de tenerte. Quería preguntarte antes que nada, ¿cómo está la cosa por ahí? ¿Cómo está la cosa Barcelona, Tarragona, toda esa zona aquí? No nos dejan casi ni poner música ni un poco más y no nos dejan ni poner en nuestra cosa música. Estamos muy, muy restringidos. ¿Cómo llevan la cosa por ahí? Bueno, la verdad es que aquí estamos bastante jodidos también porque hasta ahora, hasta hace un mes, dejaban abrir los bares hasta las 10 de la noche, va a ir 9 y media a 10. Pero es que ahora nos han cerrado los bares y solo dejan abrir los bares de 1 y media a 3 y media, o sea, bar, restaurante, y luego las cenas para llevar. 1 y media a 3 y media del día. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora mismo, claro, nosotros lo que estábamos trabajando ahora era un bar, bar musical o música. Nada, la gente sentada y todo, y lo más tranqui del mundo, ya sabes que te voy a contar. Sí, sí, sí. Pero hasta hace un mes, ahora hace un mes que nos han limitado y solo nos dejan abrir los bares como bar, de 1 y media a 3 y media, y por la noche de 7 a 10 solo para llevar. Entonces, ahora mismo está todo cerrado. No podemos hacer nada más que un vermouth, pero la gente aquí no está acostumbrada. Entonces, para hacer un vermouth hicimos uno y vienen tres personas, ya que no merece la pena. Hay que ser sinceros. Claro, sí, 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 sí. Está complicado. Bueno, por lo que sé, estás aprovechando el tiempo para hacer un poquito de producción, de cositas ahí, con estudios y con gente con la que colaboras en esa zona. Y se vienen cositas nuevas dentro de poco. Se vienen cositas nuevas, la verdad. Ahora tuve la oportunidad de poder trabajar con Willy Fontana, que es el productor nuestro, ¿vale? Y ahora tenemos un tema con DJ Amchau, que se llama Boom, que está bastante bien, es un plan tipo una Pro Bow. Y ahora vamos a sacar un Dembow así comercialito con un artista de República Dominicana que se llama El Patrón RD y también con DJ Amchau entre los dos. Y bueno, iremos sacando cosillas también. Tenemos una colaboración con De La Cruz, que es de por ahí de tu zona también. Y a ver si tenemos suerte y también podemos tener una contigo. Ojalá, ojalá. Porque la ilusión está ahí. Ojalá, ojalá. Qué bueno, qué bueno todas esas cositas. Yo sé que también, además de tu faceta como DJ y ahora como productor y demás, también tienes una faceta de organizador de eventos. Sí, hacemos algunas cosillas y aparte colaboro también con el Mallorca Island Festival, que es un festival muy chulo ahí en Mallorca que se hace para los estudiantes de bachillerato. Lo que pasa es que, claro, este año la cosa me parece que va a ser un poco difícil también. Este año es complicado, pero bueno, sé que estabas metido ahí en eventos grandes, de escenarios grandes y cosas chulas. Estaba currando bastantes cosillas. Estaba también ayudando a la gente de Interpeñas de Zaragoza, también que es un evento también que en su época metían casi 40.000 personas. La verdad es que muy bien. Lo que pasa es que luego tuvieron problemas con el recinto y se tuvo que ir a otro recinto. Me parece que eran 18.000. Pero bueno, sigue siendo un evento bastante grande, la verdad. Son números que ya nos gustaría, ya nos gustaría a nosotros tener aquí. Pero bueno, genial, genial. Quería preguntarte, en esos eventos en los que participas, en los que estás un poco metido como organizador, para la gente que nos ve, para los DJs que están empezando, ¿qué crees que tiene que tener un DJ para poder llegar a uno de esos eventos? Porque a mí, por ejemplo, continuamente me hablan DJs que están empezando, me hablan por Instagram, me hablan por las redes sociales, llévanme a tocar contigo, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, son tantos que es muy difícil hacer un filtro, hacer una selección, ¿no? Yo muchas veces le pido que me envíen una sesión o que... Pero, ¿qué consejo le darías a alguien que... ¿Cómo debería presentarse? ¿Cuál debería ser su carta de presentación? Yo creo que, de primera, lo que yo creo que hoy en día los que están empezando, creo que están haciendo mal. De primera, es lo que supongo que tú estarás igual que yo. Los reels, por ejemplo, que están intentando potenciarse con un reel o con un TikTok. Yo creo que no es la manera adecuada para trabajar en el video. Algo demasiado corto, ¿no? Necesitamos un poquito ver un desarrollo de una sesión un poquito más larga. El problema que hay con los chavales que están empezando, que yo no... A ver, a mí no me parece bien. Cada uno lo hace a su manera. Pero yo lo veo bien. Ahora sale un chaval, hace un reel, mete cuatro hashtags y pasa de tener cinco seguidores a tener cinco mil, ¿sabes? Entonces, se crecen. ¿Y qué pasa luego? Llegan a un gran evento y, claro, le tiemblan hasta los pelos de los huevos. Perdón por hablar mal. Claro, claro. Yo creo que para estar en grandes eventos, yo creo que lo mejor es formarse poquito a poquito. Empezar desde un pub, que como todos hemos empezado igual, en un bar o en un pub o pinchando para los colegas. Esas típicas sesiones en las que tienes que estar a lo mejor seis horas seguidas tocando. Tienes que hacerte con un repertorio musical bastante grande. Tener para variedades de edades y estar acostumbrado a eso, ¿no? Hacer una sesión... Primero acostumbrarte a hacer una sesión larga y a saber generar diferentes herramientas para defenderte en diferentes situaciones. Y eso te va a dar un poquito de las tablas, ¿no? Que necesitas para luego ir subiendo poquito a poco. Claro, es que hay muchos que preguntan, hostia. Hay muchos que dicen, hostia, estoy triunfando en TikTok, estoy triunfando en Reel. Pero no me llaman de los grandes eventos. ¿Por qué? Ahí no tienes. Claro, claro. Porque no puedes empezar desde arriba, tienes que empezar desde abajo. Claro. Yo creo que todos los Djokies que estamos trabajando en eventos durante, hemos empezado muy por abajo, pinchando gratis, chupándote horas ahí, abriendo y cerrando, mientras el residente liaba un pollo que te cagas y tú te tenías que comer el marrón de abrir y de cerrar. Y el otro se llevaba... Yo lo hago todavía, ¿eh? Yo todavía lo hago sesión. Bueno, hago hasta ahora, justo antes del COVID, ¿no? Digo que todavía hago sesiones de esas, por ejemplo, aquí en Papagayo. Bueno, el compañero que organizaba los turnos y demás, pero casi siempre nos tocaba alguno de los turnos complicados. Muchas veces me tocaba el turno de once a doce y media, que no hay nadie. Que no hay nadie. Que tienes cuatro personas en todas las discotecas y tienes que pensar mucho. Dices, no le voy a quemar los temas potentes al que viene después de mí para que no tenga que repetirlos. No puedo poner cosas muy cañeras porque la gente se está tomando todavía su primera copa, está en un ritmo. Hay que desarrollar la creatividad. Lo mejor para abrir, desde mi punto de vista, yo creo que lo mejor cuando tienes que abrir la atención es probar los temas nuevos. Los temas que han salido esta semana, que sabes que el que esté en la hora buena no los va a poner, porque ahora hemos caído en un error que antiguamente no pasaba. Antiguamente tú tenías un tema que no había salido a la venta, un tema de un artista y la gente se volvía loca. Hostia, lo nuevo de Juan Magal, hostia, no ha salido aún. Hostia, qué guay. Pero es que ahora pones el nuevo tema de Anuel, que no ha salido, y la gente te mira y dice, ¿qué está poniendo este gilipollas? Sí, sí, sí. Esa es una cosa que yo también he tenido mucho cuidado últimamente de esperar tres semanitas, dos semanitas, tres semanitas, a que el tema ya esté un poquito rodado. A pesar de que hay gente que sí, hay gente que el primer día ya está pendiente Spotify, a YouTube, y se lo conoce. Pero es la minoría. Es la minoría, y además la gente, hasta que no lo escucha diez veces el tema, como que no lo engancha, y me pasó hasta con la tusa. O sea, que el día que salió, lo pinché el día que salió y el siguiente, y la gente todavía era como así, con cara media rara, ¿no? Y luego lo pinchas a la semana o a las dos semanas, y ya a las tres semanas es cuando todo el mundo te lo está pidiendo. Pero esos primeros días es complicado. Están bien las primeras horas, por eso, para poner eso, o para poner Electro Latino del Viejo, que también es divertido. Está muy guapo. Yo me lo pasaba muy bien con Electro Latino. Ahí en la zona de Tarragones de Barcelona, pegó mucho más fuerte, yo creo que incluso que aquí, el Electro Latino. Electro Latino, la época del 2012, 2013, 2014, pues el boom, ¿eh? Brutal, brutal, brutal. He visto que lo tenéis mucho como recurso ahí, y que la gente, incluso, bueno, aquí yo meto en mis sesiones cosas muy típicas del Electro Latino, ¿no? De Juan Magán, el Limbo de Adiyanki, Dani Romero. Sí, sí. Cuatro cositas como lo más que llamó la atención, pero yo he ido ahí y los he escuchado de ustedes que ponen temas todavía que no eran tan tan conocidos. Digo, hostia. Claro. Y aquí la gente está bien acostumbrada. La gente los conoce, los conoce. Sí, 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 sí. Aquí los tenemos acostumbrados a lo que te digo, a primera hora, pues, poner muchísimo relleno. Y ya lo viste tú cuando te dices en Highland que la sala estaba a reventar y es que no hacía falta poner todos los hits. No, 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 no hace falta, no hace falta. Perfectamente. Aquí también, por ejemplo, en los carnavales, no te hace falta poner los hits del último mes ni de los últimos dos meses. Perfectamente teniendo una buena biblioteca musical organizada de años atrás. Al final, también son edades medianas y de variedad de edades. Entonces, pues, a la gente le gusta de todo, le gusta la variedad. La gente a veces disfruta más la gente con los viejos que con los nuevos, ¿eh? Exacto, exacto. Sí, sí, sí. Pones el Don Omar del 2001, pones el Juan Luis Guerra de los 90 y la gente lo flipa. Por supuesto. A veces es mejor ir al Corso Blanco. También empiezo a poner canciones del año Catapult, Samba Llaneiro, cosas de estas raras. Sí, sí, sí. Que en mis sesiones a lo mejor no las pondría y ahí se vuelven locos. Sí, sí, sí. Por eso es bonito también. Es bonito disfrutarlo. Está guay. Quería, pero tengo curiosidad. ¿Cómo empezaste tú? ¿En qué época empezaste? ¿Cuáles fueron tus primeros inicios en el mundo del DJ? Ahí pensarás que estamos locos, ¿eh? Por aquí, por esta zona. Mira, yo empecé en el 92, 93, porque mi padre era músico. Y, bueno, cuando era pequeño, pues siempre me llevaba con él y yo me ponía ahí a tocar las luces. Me dejaban llevar las luces y tal. Qué bueno. Y al final, pues mira, me fui aficionando un poquillo a poquillo a la música y me parece que fue en el 93. Me regalaron unos platos de estos de correa, ¿sabes? Aquello que empujaba con el dedo, que como te flipabas un poco, se volvía loco. Y empecé con música hardcore y máquina, tío. Hardcore y máquina. Aunque parezca mentira. Mira, como mi compi de aquí, de Pablo Barres, también que empezó por esos estilos más electrónicos, ritmos, partidos y demás. Sí, ahí tenían también, en esa época estaba la ruta del bacalao y todo eso, ¿no? Ahí estamos. En los 90, ¿no? La música que pinchábamos en esa época piensa que iba a 160, 180 bpm. Guau, guau. No era limpita, no. Era como el trap de ahora, pero con pombo contundente y tequila, ¿sabes? Sí, sí, sí. Una locura. Una locura. La verdad que muy bien, muy bien. Qué bueno. Y que después, de alguna forma, hiciste la transición a abrirte a más estilos, como... Sí, poquito a poquito, pues como tú ya sabes, como tú, igual, empezaste, te vas culturizando un poquito. Ya fui bajando de la maquineta, me bajé al progresivo, del progresivo me bajé al Italo, más tipo Jiki Lagoschino, Gabri Ponte, ¿sabes? De ahí, de ahí ya me fui bajando un poquito en hau, pero hau más comercialete. De hau comercialete me fui al electrolatino y del electrolatino ya bajemos al reggaetón. Bueno, no, perdón. Perdón, entre el dance, que fue en el 2000, y el electrolatino, cuando estábamos en la calle, en Pachito, que estuve 15 años allí, en el 2002 empecemos ya con el reggaetón, que fue la época del dale don dale, el papi chulo, la gasolina, el donde está la gata que no habla que tira pa'lante y todo ese rollo. Que esa época también fue muy buena, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí fue cuando entró el reggaetón y luego se quemó el reggaetón, entró el electrolatino y luego volvió el reggaetón. Exacto, sí, sí. Yo creo que hubo ahí entre 2005 y 2012, como que el reggaetón pegó un bajón bastante importante, ¿no? Y en el 2000, ahí entró, yo creo, 2008 entró el electrolatino con mucha fuerza, hasta 2012. Sí, sí, hasta el 2015, el electrolatino hasta el 2015. Luego ya volvió otra vez el reggaetón y ahí ya se ha quedado. Bueno, luego se ha quedado el reggaetón, el trap, el dembouto, lo que hay ahora, que también está muy bien, la verdad, porque fue bien para nosotros en el caso de que en esa época yo estuve 15 años de reciente en Pachito, en la calle, y en Pachala Pineda, claro. Entonces, estaba bien que cambiaste el reggaetón al electrolatino porque llegaba un momento que es que cuando salió el reggaetón, bueno, cuando salió, cuando se dio a conocer el reggaetón aquí en España, claro, tío, es que te tirabas una hora y media a 5 bpm. Saturabas. Y es que lo cambiabas, que había la época de la Pachala del Bizball y todas estas cosas, y la gente, no, tío, pon reggaetón. Tío, dejadme un rato tranquilo. Sí, sí, sí. Un ratito, vamos a cambiar un poquito el rollo. Sí, yo me acuerdo que en esa época, yo para variar, ponía los temas estos un poquito, bueno, era medio Latin House, medio empezando el electrolatino, el vacilando, el... Los temas de Jesse García también, que eran muy buenos, los temas de Spain, sí, por supuesto. Después había una gente que creo que era de tu zona, por ahí, Marco Hinojosa, y no sé, y... Sí, estos eran de por aquí, también. Para mí también, unos temas chulos, y yo lo mezclaba ya con House Comercial, cogía los temas de House Comercial, de cositas, ahí lo iba para variar un poco de bpm, ¿no? Porque si no, es lo que dices tú, te tirabas toda la noche en 95 y no salías de ahí, era muy monótono, ¿no? Para nosotros y para el público también. Sí, tuvimos la época del matinee, que también nos salgó un poquito, la época de Taito Ticaro, Rebeca Brown, y todo esto, que eran hausetes muy comerciales, que encajaban bastante con el Latin House, tipo Mastic Soul y todo esto. Sí. Y gracias a eso también pudimos un poco también cambiar, quitarnos un poco del reggaetón, porque, tío, ya, duró tres o cuatro años, ¿eh? Sí, sí, sí. El reggaetón cuando... Además no había tanta variedad como hay hoy en día. Talos, que ahora tienes la huaracha, tienes el EDM, tienes el House, el Latin House, el Tribal House, puedes hacer muchas variedades. Y dentro del mismo reggaetón tienes cuatro o cinco subestilos, subtipos de reggaetón que ya no te suena igual, las bases de uno con las bases de otro ya van sonando diferente y te enriquecen, ¿no? Y hay variedad musical, aunque estés dentro del mismo rango, 100 bpm, 105, 90. No, no, ahora sí puede variar. Ahora tienes más variedad, ¿no? Hay bases que son más de Mumbatón, pero... Tienes el Mumbatón, tienes el de Bow también, que el de Bow lo bueno que tienes es que tienes temas de 110 hasta 130, 135, entonces puedes ir subiendo poquito a poquito, que eso es lo que mola. Claro, 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 sí, sí, sí. Pero esa época estaba más complicado porque solo estaban esos temas, la misma base de todos los temas, y era monótono, era monótono. Bueno, me comentaste que los primeros equipos que tuviste en tus manos fueron los... Los platos de Correa. Los platos de Correa. De Correa. ¿A qué pasaste después de eso? ¿Qué ya pasaste al CD? ¿Cómo fue la decisión? No, tuve la suerte que me regalaron unos platos técnicos. De los Acusti y Control me fui a los técnicos. Qué bueno. Y luego, de los técnicos, ya empecé a pinchar en garitos. Yo en mi casa casi nunca, no he tenido equipo. Casi nunca he tenido equipo de pinchar, porque como siempre he trabajado muchas horas de pinchando, claro, lo que menos quería en mi casa era escuchar música o pinto. Yo casi nunca he practicado en casa, porque como todos los fines de semana estaba horas y horas, mi práctica era eso, ¿no? Y esas sesiones también de primera hora, que no hay nadie en la discoteca, pues vas practicando, ¿no? Claro, es lo mejor, porque es que si no, lo que te faltaba ya, salir de currar cada fin de semana, llegar a casa y ponerte a practicar, ¿no? Yo los temas que salía, me los escuchaba, los pillaba, los que quería al pen y los iba probando. Como teníamos suerte de poder abrir a veces, que también es un... Eso también mola poder abrir, porque así puedes probar las cosas. Claro. Entonces, pues ya me iba probando en Highland o Jueves, pues me he probado mis cosillas. Eso está muy guay. Eso mola también. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo ves este año? ¿Qué crees que nos espera? ¿Ya podremos abrir o ya los festivales y todo otra vez posponerlos para un año más, para 2022? Eso mismo. ¿Qué quieres que te diga? Ya lo estás viendo tú. Yo creo, con un poco de suerte, yo creo que lo que sí que van a dejar trabajar van a ser las terrazas. En veranito. Supongo que las que vosotros lo tenéis ahí, vamos, de puta madre. Nosotros aquí lo tenemos más complicado. Pero no tenemos muchos locales preparados para eso. Aquí tampoco, ¿eh? Habrá que hacer reformas y adaptarlos. Aquí tampoco. Lo que aquí se está haciendo mucho es coger los hoteles y las terrazas del hotel con las piscinas y hacer fiestas allí. Claro. Esto creo que va a ser bien, pero macro discotecas, festivales y todo eso, yo creo que hasta el 2022 y a ver. Ojalá me equivoque, porque yo quiero trabajar igual que tú y yo estoy deseando trabajar, pero me parece que la cosa pinta más. Yo quiero irme para ahí a hacer otra sesión contigo, Moncho. Yo quiero que vengas cuando se pueda, a la que hagan todo lo que se pueda venir y ya está, te vienes. Claro, 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 claro. Hombre, por supuesto, serás el primero. Oye, has visto que en diciembre hicieron una prueba en la sala Apolo, que se hicieron un test, todos los que iban a asistir al concierto, se hicieron un test antes y luego un mes después se volvieron a hacer el test y hubo cero contagios. Entonces, ¿crees que esto nos va a ayudar de alguna forma o que los gobiernos mirarán para otro lado y pasarán de nosotros porque somos un sector que no tiene tanto poder político, digamos, tanta voz, ¿no? Tanto no podemos hacer mucha presión porque no estamos ni organizados los del sector de la noche prácticamente y lo veo difícil que nos escuchen, ¿no? Pero a mí me pareció súper guapa la iniciativa esa de la sala y de que se demostrara, ¿no? Que con mascarilla, sin distancia de seguridad en la pista de baile, pero sí con distancia de seguridad en donde se bebía. Estaba habiendo zonas diferenciadas. Y cero contagios, cero casos positivos ahí. ¿Cómo lo ves? Yo la verdad es que lo veo bien. La verdad es que es una buena iniciativa, pero tenemos que ver las salas y los promotores y todo a la hora de... Eso vale mucho dinero. Claro, entonces, no es lo mismo una sala que pueda meter 300, 400 personas que eso rebajado al 30% del aforo porque en el 100% no lo van a cambiar de coña. Claro, ¿cómo inviertes? Tienes rápidos, pruebas, tienes que tener sanitarios en la puerta para que hagan eso. A mí lo veo bien, pero eso para un promotor, un reggaeton beach festival o alguna cosa... Un poco enviable, ¿no? Claro, igual sí. Pero de todas formas, no sé. Porque claro, un reggaeton beach festival invierte mucho dinero en cartelería. No sé hasta qué punto les va a salir a cuenta con un 30% del aforo a hacer eso. Ya, es complicado. Es complicado. Sí, yo creo que la sala polo tenía alrededor de 2.000 personas de aforo y lo hicieron con 470 personas o algo así. Y redujeron a un 25, a un 30% el aforo para hacer la prueba esa. Pero claro, es lo que dices tú, ¿no? La inversión y la logística que ya de por sí, los que hemos organizado eventos sabemos lo complicado que es la logística de organizar todo. Súmale eso todavía, ¿no? Súmale los médicos, que eso tiene que ser 500 euros por lo menos, por lo menos, porque una ambulancia ya vale 1.000, eso por lo menos 500. Y súmale los test rápidos, que los test rápidos creo que valen 3 o 4 euros, creo. O sea, si metes 500 personas, súmale los 3 euros de las 500 personas, más los médicos para hacer los test, más el evento, más alquilar la sala, más artistas. Y una cosa que la gente no sabe y muchas veces ni trasciende, es que muchos de los eventos no son rentables. Que los organizadores de eventos perdemos dinero. La gente se lo pasa a pipa, nosotros repartimos de todo, confeti, nos alquilamos las mejores luces, los mejores equipos, nos traemos a los mejores DJs. Y luego perdemos dinero, tanto nosotros los pequeños como organizadores grandes. Aquí se han hecho conciertos con Nicky Jam, con artistas muy, muy grandes. Y a lo mejor necesitas 10.000 personas para cubrir gastos y te vienen 8.000 personas y ahí te quedaste. Yo he estado pinchando conciertos de J Balvin, por ejemplo, J Balvin, el Palau San Jordi, que tenía que meter, no sé si eran 6.000 y metió 1.500. Un J Balvin hará dos años, imagínate la hoste que se pegan. Yo no sé lo que valdrá J Balvin, pero por 80 por lo menos, por lo menos. Imagínate. Alquilar para San Jordi, que eso deben ser otros 20 o 30. Imagínate, a 20 pavos de entrada, 1.500 personas son 30.000 euros. Mira si perdieron dinero. O sea, que a veces, es lo que dices tú, parece muy bonito, pero normalmente se pierde. Normalmente. Y la gente dice, uy, qué cara, una entrada, 50 euros o 100 euros, ¿no? Es caro, es que es caro traer esos artistas, es muy caro. Y no solo su caché, sino luego todo lo que te piden. Que muchas veces te tienes que traer, desde Europa o desde Latinoamérica, te tienes que traer un container con su material, que solo el transporte y el montaje de eso a lo mejor son 20.000 euros más. Más el equipo de 30 o de 40 personas que viene con ellos. Porque a lo mejor viene Daddy Yankee, pero te trae un equipo de 25 bailarines, más 10 personas más, entre maquilladores. Claro, eso es lo que la gente no ve. Técnicos de sonido, de luces y demás. Y claro, billetes de avión, hoteles, comidas, de alquiler de autobuses, todo lo que tienes para morir a toda esa gente. Porque con el Anuel hicimos varios conciertos con Anuel, también pedía su silla, ¿sabes la silla que está en la portada del disco? Pedía su silla, valía 2.500 euros, traes la silla. Y quieres la suya, no quieres otra, quieres su silla. 2.500 euros por la silla del señorito. Y eso no es nada, o sea, ya sabes todo lo que va detrás. Alpilar Lamborghinis, también dos Lamborghinis, uno para el manager. Oye, unas chorradas, tío, pero bueno, si lo quieres, lo pagas. Si no, pues no pasa nada. Son muchas cosas que la gente no sabe, estas cosas. No lo sabe, no lo sabe, pero cuesta, cuesta bastante. Y a nosotros nos hace un montón de ilusión poder traer a sus artistas, poder tocar con ellos, poder ofrecérselo a la gente de nuestra tierra. Pero es difícil, es difícil. Y bueno, se necesita, se necesita el apoyo de muchas, muchas miles de personas. No es como Barcelona o Madrid, que tienes muchísima gente. Ahí aún es más complicado, o sea, que enhorabuena por hacer estos eventos, porque es complicado. Es complicado, es complicado. A ver, que tenía más cositas aquí para preguntarte. Bueno, ahora invierto un poco los papeles. ¿Tienes algo que quieras saber de mí? Porque tampoco nos conocemos tanto y, no sé, a lo mejor tienes alguna curiosidad, algo que te intrigue saber de mí. Sí, claro. Por supuesto, ¿puedo preguntarte? ¿Me dejas? A ver, sí, sí, sí. ¿Cuánto hace que empezases tú? Yo, pues yo más o menos empecé en la época que tú. Lo que pasa es que yo llegué a Tenerife con 17 años, en 2001. ¿Eh? Ya este año, en diciembre, voy a hacer 20 años aquí en Tenerife. Pero yo en Uruguay, que soy de Uruguay, empecé, hice una fiesta de 15 años. Fue la primera que me pagaron, que tuve que ir a una empresa, alquilar altavoces y alquilar los fotos y demás. Y eso, yo recuerdo que yo tenía 14 e hice una fiesta de 15. O sea, yo todavía no tenía los 15 y lo hice, ¿no? Por supuesto, tenía que acompañarme mi padre y tal. Mi padre siempre me ha ayudado un poco con todas estas cosas porque a él le gusta mucho la música. También hizo algo de DJ, de joven y demás. Y yo tenía así, 14 años, 14 años. Y eso tuvo que ser en el año 98. Año 98. Claro, porque tú eres más joven. ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo 36. Ah, yo tengo 40. O sea que un respeto a tus mayores, ¿eh? Ahí estamos, ahí estamos. Pero bueno, vamos a ver más o menos de la misma quinta. Mi pregunta es, en esa época, en Uruguay, con esa edad, ¿qué música se pinchaba? Buah, en Uruguay era complicado. Yo me acuerdo que para tener música lo que hacía es que me grababa las cintas, me grababa los temas de la radio. Entonces, tenía, lo principal que yo intentaba tener en las fiestas eran dos reproductores de cinta. Pero después también ya había nacido el CD, entonces yo tenía un Disman de mi padre, que también lo conectaba a la mesa de mezcla. Y luego todavía estaba el vinilo también. Entonces tenía un reproductor de vinilo, pero también era de correa, pero ni siquiera era profesional con pitch ni nada. O sea, si no era... Era tal cual, sin fin. Doméstico, de los que se usan en las casas, ¿no? Entonces yo tenía las diferentes fuentes de audio, ¿no? Siempre tenía dos reproductores de cinta, que en las cintas ya me las grababa. La canción que acababa una y empezara la otra, ¿no? Para tener ahí... Aquí yo ponía el pause y cuando te soltabas para que arrancara la otra. Sí, sí, exacto. Qué bueno. Y más o menos me tenía que conocer, ¿no? Porque lo típico, en la radio hablan encima de la canción y tal, y tienes que estar muy pendiente. Cuando hablaba el locutor te jodía los planes, sí que es verdad. Imagínate, imagínate los inventos que había que hacer. ¿Qué estilo de música pinchabas en esa cosa? Pues mira, allí en Uruguay siempre tuvimos como un poco un velo, ¿no? Un velo de que lo que nos llegaba de fuera era lo que las productoras y las emisoras de radio de allí mandaban. Entonces, fíjate que ni siquiera yo sabía diferenciar lo que eran diferentes estilos latinos, ni salsa, bachata, merengue, eso. De hecho, la gente le llama como salsa a todo. Salsa, bachata, merengue, cumbia. O sea, era como que la gente le llamaba salsa a todo, o le llamaba cumbia a todo, o le llamaba tropical a todo. Eso pasó aquí en la época de Bilbao y todas estas épocas también. Le llamaban pachanga y ahí la pachanga te entraba todo. El regressor, el comercial, todo. ¿Qué pincha pachanga? Exacto. ¿Me entiendo? Exacto. Entonces, claro, en esa época, pues lo que iba sonando en la radio, había muchas cosas. También en esa época, en los 90, empezó, o sea, nosotros realmente, después yo haciendo más investigación, me di cuenta que los estilos latinos de los grupos de Uruguay era la plena, que la plena es una variante de salsa con cumbia. Si escuchas una plena uruguaya, al principio te parece una salsa, pero luego hay un cierto momento de la canción que cambia, hace un cambio y siguen manteniendo el mismo BPM, pero se van a cumbia. Pero con la cumbia, ¿no? Sí, eso es la plena. A mí las cumbias me encantan. Que es un estilo como muy clásico de Uruguay, que yo creo que venía ya como de los años 70, 80, por ahí. Y luego, en los 90, empezó una cumbia más moderna, que la llamaron pop latino, imagínate. Claro. Pero es lo que aquí llegó como la mayonesa de chocolate. Ya vale, perfecto. Entonces, ese estilo fue, digamos, mi generación de cumbia. Toda mi adolescencia habían 10 o 12 grupos uruguayos que eran ese tipo de tal. Entonces, eso mezclado con el top 40 de la radio que venía a serlo, como lo que sonaba aquí en los 40 principales, ¿no? Que era lo que dices tú, bisbal, ese tipo de cosas. Sí, sí, pop, comercial, cosas en español, en inglés, en lo que entraba todo, ¿no? Y luego la parte esa tropical latina que, te digo, era del estilo eso, de la mayonesa, ¿no? Para que, te digo ese tema, porque, claro, el tema de la mayonesa fue prácticamente el único de grupo uruguayo que trascendió internacionalmente. Entonces, es un poco la referencia que tenían, ¿no? Y esos eran los estilos. Y después, bueno, siempre el house y el tecno en esa época era, en Uruguay también, en las salas, había, me acuerdo, había una discoteca grande que tenía tres salas, una discoteca enorme que entraban como 3.000 personas, que la pista principal era comercial, pachanga, variado, y luego tenía una pista pequeña de electrónica que era eso, era, en esa época yo creo que era eso, era el dance, el house, el house como que estaban haciendo. Sí, porque el house yo creo que nace ya a más finales de los 90, ¿no? No lo tengo muy claro, pero era como eso, era una sala un poquito más pequeña, y luego había otra que era otra sala que también era pequeña, como la de electrónica, que le llamaban rock, la gente le llamaba rock, ¿no? Pero claro, rock, englobaban todo lo que era tipo, suponte, fiti-fiti-paldis... Vale, tipo más de guitarrero y tal, ¿no? Más de guitarrero, claro, más... En plancito, en plan guachi... Exacto, en español y en inglés, todo lo que fuera más guitarra eléctrica, ¿no? Aunque fuera pop, pero... Sí, y ahí en la península le funciona muy bien eso, ¿eh? A mí me ha gustado mucho, aparte, y yo porque no puedo, pero a mí me gustaría poner el tema de Prodigy o de Red Hot Chili Peppers o... Bueno, claro, la peña no pega. A veces pongo algún remix que tengo ahí, algún remix en house o en... O algo, a veces meto algo en alguna sesión, o hasta Bob Marley, yo qué sé, o lo que sea. Sí, sí, no, no, claro, es que eso está guay porque poner clásicos es mola, lo que pasa es que, claro, como están acostumbrados tanto al urban, ganas urban y tal, como pongas un tema, como hago yo que se me va la oye, pongo la mano al en medio, a ver, hay mucha peña que me critica, pero bueno, me da igual porque... Hay que marcar la diferencia, atención a los que estéis empezando, hay que hacer pequeñas cositas que aunque no se noten mucho, te den tu propio estilo, porque si haces lo mismo que hacen todos, te va a ser difícil destacar, ¿no? Y subir esos escaloncitos que estábamos mencionando antes. Hay que tener algo, hay que tener algo, una forma de vestir diferente, una forma de hablar por el micro diferente, una forma de... Yo siempre lo digo, ¿no? La técnica de mezcla no tienes por qué hacerla igual al otro, o no... Este es el problema que hay hoy en día, el problema que hay es que todos quieren parecerse a uno, y eso no puede ser, porque uno, solo hay uno, o sea, no... Puede haber DJ, por ejemplo, Ballesteros está triunfando en el gol del dembow, pero Ballesteros yo considero que solo hay uno, ¿por qué? Porque Ballesteros tiene su creatividad, es original, ha sabido moverse, montar sus eventos, respetarlos, pero claro, para triunfarnos tienes que ser Ballesteros, tienes que ser tú. Y el problema que hay es que hoy en día todos quieren ser Juanjo García, José Laceras, Ballesteros, y considero que por ahí no van bien, porque ellos han triunfado, porque son ellos, pero no es que ellos hayan imitado a alguien, ellos han tenido su personalidad, Juanjo con su matchup, José de la Cera, pues mira, con sus sesiones, Ballesteros con sus contactos, claro, y el problema es que todo el mundo, Juanjo hace un vídeo haciendo con la cachimba, es tonto, bueno, es tonto, no, sin faltar, ya me entiendes, haciendo tonto con la cachimba, y tal, y todo el mundo quiere hacer eso, no, estáis equivocados, tienes que ser original y creativo, con eso triunfarás, tarde o temprano triunfarás, y paciencia, no pienses ahora aprender en tu casa con una controladora y quieras pinchar en el Reggaeton Beat Festival, porque eso es imposible, entonces yo, a los chavales que están empezando, les digo que paciencia, que todo llega, te ha llegado a ti y me ha llegado a mí, y nosotros empecemos comiendo mierda, hablando claro, pues hay que empezar, poquito a poquito, formándose, haciendo contactos, que es muy importante también, llevarse bien con la gente, a todos los sitios donde vayáis, llevarse bien con todo el mundo, con el camarero, con el que recoge los vasos, con el que está en la barra, con todos, hay que llevarse bien con todo el mundo, que eso es súper importante, generar buen rollo, buena energía, para que después se acuerden de ti, también, y que vean que aportas buen rollo. Claro, lo más bueno de todo es eso, sobre todo hacer contactos y tratar bien a la gente que te viene a ver, porque hay mucha gente que está empezando y se piensan que solo es pinchar delante de un Instagram, y no, a la gente hay que tratarla bien, yo he ido a pinchar ahí, Exacto, el postureo dejarlo para Instagram, yo también tengo mis fotos así, en plan artista, tal, en el Instagram, ¿no? Obviamente, el postureo dejarlo para el Instagram, pero en persona hay que ser muy humano, muy humano. Hay que tratar y cuidar bien a la gente, y siempre escuchar a la gente, porque siempre puedes aprender de alguien, y eso es el problema, siempre tienes que aprender de alguien, porque no sé si es que... Sea mayor, sea menor que tú, sepa más, sepa menos, da igual. Que puede venir un niño de 18 años y decir, ¡Qué máquina de chaval! Exacto. Bueno, entiendo, siempre hay que querer aprender, que es lo que a mí siempre me pasa, yo cuando pinchaste tú, también te miraba, porque, coño, te viniste con tu aparatito, con tu acaya, y de puta madre tenías tu show montado, ¿sabes? Y a mí me gusta verlo, no me puede quedar mucho, porque vivía una hora y tal, pero me gusta disfrutar, tío, y cuando viene un invitado, sobre todo, sobre todo, no le revientes todos los temas, el invitado es el que tiene que ver lo que va a hacer, porque tú confías en un invitado, ya que confías en él, déjalo que haga su película, no le revientes todos los temas, porque a lo mejor le jodas la sesión. Claro, 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 exacto. Y es lo que pasa en muchos sitios, yo voy a pinchar en muchos sitios, y hay muchos chavales que, claro, que están empezando a pinchar, les hace ilusión, y te revientan todos los temas sin maldad, pero te los revientan, ¿sabes? Y yo supongo que tú eres igual que yo, a mí no me gusta repetir, y si repito, repetiré, si hago una sesión de dos horas, los últimos 15 minutos, por lo que ha puesto el chaval, pues los pondré. Pero yo me siento mal, a mí no me gusta poner los últimos temas. Sí, 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 es una sensación bastante fea, ¿no? Además que nosotros... Perdón, tengo que beber agua porque estoy seco. No te preocupes, hay que confiarme, estamos en familia. Digo que nosotros empezamos en una época que no había tanta música, había poca música, tenías que estar muy pendiente de tener algo nuevo, de intentar conseguir... Ya había que pagarla. Claro, exacto. Ya había que pagarla. Entonces, ahora estamos en la situación contraria, ahora hay demasiada música, ahora el trabajo, yo, cada fin de semana cuando me siento a ver todo lo nuevo que hay, es como, madre mía, ahora empezar a seleccionar, ¿no? Entonces, diversificar es la clave, ¿no? No poner exactamente lo mismo todo el mundo y versiones diferentes que tenemos, está tan enriquecido el mundo musical. Ahora te voy a joder a ti. A ver. ¿Qué opinas de los mashups? ¿De los mashups? Todo lo que hay hoy en día que estás viendo por ahí en redes. Pues fíjate, yo no soy muy de redes sociales, aunque parezca lo contrario, la gente me ve como que tengo muchos seguidores y tal, pero yo utilizo casi que solo las redes para publicar, no tanto para ver. Bueno, pero te descargas mashups y escuchas mashups que a lo mejor te das cuenta y dices, no, tía, ¿qué está pasando aquí? Sí, fíjate, yo los mashups, la verdad que los que hay en redes no les, te digo, no les hago mucho caso. Tengo una página que se llama Latin Remixes, apuntarla para los que queráis. Latin Remixes. Sí, Latin Remixes, que ahí, bueno, son de pago, pero es como que tiene una cierta calidad. Aún así, aún así hay que filtrar mucho porque pero claro, hay que tener cuidado porque a veces quemas un tema muy rápido, no lo aprovechas, entonces... La gente se enfada porque es un corte raro que va al tema en el momento. Exacto, y no me gustan los mashups que tienen como media frase de un tema luego media frase de otro porque me parece que estás destruyendo los dos temas. Eso es lo que no me gusta a mí. El que me gusta a mí, a ver si tú y si la gente me puede pillar cuál es, es el que empieza una canción, ¿no? Esa canción se desarrolla a lo largo a lo mejor de un minuto y medio y luego de un minuto y medio repite una palabra o una frase y engancha con esa misma palabra que está en la siguiente canción que va a entrar. Entonces... Todo eso con su armonía bien afinado, todo, que esté todo bien. Exacto, y luego ya la parte de ahí engancha la siguiente canción, ¿no? Pero que digamos que ese es el tipo de mashup que me gusta, que es una canción se desarrolla como mínimo un minuto y medio esa palabra en la que hay una pequeña mezclita que a lo mejor no sé, dura 20 segundos en la que se dice Dicen bebecita, 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 que son de dos canciones diferentes pero lo van poniendo y luego ya se desarrolla pues otro minuto y medio la otra canción. Que se puedan disfrutar por independiente las dos canciones, que tenga ese momento común me gusta, ¿no? Pero no, por ejemplo, tampoco no me gustan mucho los que utilizan la base de una con la... Con la voz de la otra, que no pegan ni con cola. Tampoco me... Porque pienso que a la gente como que le explota un poquito la cabeza, ¿no? Que no se van a decir ¿qué es esto? Entonces... Eso es lo que me pasa a Miguel. Casi no pongo más chato, o sea, pondré... Yo tampoco. Del estilo que... Solo del estilo de estos que te digo, a lo mejor me pongo dos o tres a lo largo de toda la sesión cuando los pongo, pero solo de ese tipo de matchup. De los otros que son más locura, no me gustan. Cada uno tiene su gusto, ¿no? Pero lo respeto. Es lo que veo yo que ahora mismo que el Avento le ha hecho mucho daño porque todos los chavalillos han aprendido con el Avento y eso es lo que tú dices. Ponen una capela en principio del tema que va a sonar, suena 15 segundos la capela y arranca el otro tema, ¿sabes? Entonces, ahí llega un momento que dices, hostia, ¿qué estás haciendo? Porque te estás cargando dos temas en un momento. Encima, normalmente, ahora mismo cogen los temas que están funcionando. Yo ahí no le veo sentido, tío. Los quemas muy rápido y no los disfruta. A mí me gustan hacer las mezclas rápidas y poner, pero dejar que la gente disfrute por lo menos dos minutitos, un minutito y medio, dos minutitos que disfruten del tema, ¿no? Eso es lo que yo creo que los chavales que están empezando deberían de eliminar porque están haciendo mucho eso y eso, un trabajo de un residente, una sala no lo va a aceptar porque, ¿qué vas a hacer? Si tienes que estar de 11 de la noche a 7 de la mañana, a la tira millas, a ver cómo lo vas a hacer. Exacto, exacto, exacto. Sí, es complicado. Cuando se va a una sala, hay que intentar no quemar tan rápido los temas. Eso, Hay que hacer una sesión muy larga y no podéis estar ahí pum, pum, pum y quemar un tema 20 segundos y ya. Si es un tema antiguo, eso sí lo entiendo, ¿no? Esos hypes que se ponen a veces al inicio, que pones un trocito de un tema antiguo que no es tan conocido y no es tan, y no es un tema que súper funciona bien, es como, eso está bien. Como, por ejemplo, con China, Que tenía el comienzo ese de Shaggy, de It Wasn't Me, creo. Sí, sí, sí. Oye, mira, pones 20 segundos de It Wasn't Me, que es un tema que tampoco lo conoce tanta gente, solo alguien que sea más de nuestra edad, A lo mejor, porque es un tema de los 90, a lo mejor es la gente que pilla y ve que tal, y mira, porque dices, bueno, sí, si pongo un It Wasn't Me completo, dos minutos, la gente no lo va a saber, Pero bueno, mira, pongo 20 segunditos, como tiene ese comienzo de China y luego ya la de China. Eso está bien, eso es gracioso, la gente también lo agradece porque se acuerda del, hostia, te acuerdas del otro tema, entonces se levantan y ya cuando entra a China pues ya se vuelven loco, que eso está guay, pero claro, el problema es ese también, las cosas que están haciendo hoy en día es complicado, porque luego métete en un garito, que tengas una noche chunga, que no esté el garito a reventar y que la peña esté clavada, que no se mueven ni a hostia, ahí es donde sufren, porque todos, es muy bonito llegar a un festival que está a reventar, que la gente tiene muchas garitos, pero donde sudan de verdad como un cabrón, es cuando va, cuando es una noche de mierda, que esa noche que sabes que ya no se mueve nadie, ponen los hits y tampoco, eso es lo que mola, ahí sufren, ahí trabajan. Me ha pasado, pero si estoy poniendo el tema que más funciona y la gente están ahí, claro, pero claro, es lo que dices tú, los garitos cuando están a mitad o a una cuarta parte de tal, parece que la gente no se motiva, pongas lo que pongas, la gente, si no ve más gente, lo que necesita la gente es como ver mucha cantidad de gente, y ahí sí que se motiva con lo que pongas. Es jodido, pero bueno, yo creo que ahí es donde vas a aprender, porque todo, todo es muy bonito llegar a un sitio que te reventan, pinchas tú a la inmediata y te vas, pero lo que más mola es eso, la residencia y que te vengas noches difíciles, que noche a todo bonito, ahí es donde vas a aprender. Exacto, ya a mí me tocó un par de, estuve aquí en Tenerife una sala que se llamaba Habana Social Club Discoteca, el problema es que era muy grande, era una discoteca que no sé, bueno, muy grande, muy grande para lo que es aquí, que a lo mejor si no tenías 400, 500 personas, aquello se veía vacío, entonces claro, eso lo pasaba en Pachá, en Pachá tenía algo que pasaba igual. Teníamos 120 personas y claro, llevar a la gente a la pista encima, muchos sillones y mesas por todos lados, la gente se repartía, rincones y tú tenías la sala, la pista de baile ahí y para traer a la pista de baile a la gente era como madre mía, qué pongo, y el dueño cada dos por tres me acuerdo el encargado decía Pon Juliana, porque era eso, el año 2002, año 2002, 2003 y me decía, yo creo que cada 40 minutos venía y me decía Pon Juliana, porque era con la que se llenaba la pista y yo, madre mía, otra vez. Esa época era buena también, eso de Juliana, la Gloria Estefan, Marcela Morelos, yo recuerdo esa época que con esa música también estaba muy bien todo, Natalía, la época de Natalía también, Chayanne, Chayanne, Ricky Martin, Chayanne, que bueno, esa época también era buena, ahí también se podía mezclar bien, yo empecé mezclando cuando ya llegué a Tenerife, año, yo te digo, llegué a diciembre 2001, en 2002 ya empecé en unos garitos que estaban justo por debajo de mi casa y yo tenía eso entre, estaba de la primera edición de Operación Triunfo creo que estaba Rosa, Manu Tenorio, Bisbal, Bustamante, Fuego Abierta, todo eso, exacto, y con eso y las cosas de los 40 principales y tal, sí había, yo me hacía mis sesiones ahí a 95, 100 BPM, tal, y se podía mezclar y no habían versiones con intro como hay ahora ni nada, claro tío, pero esa época era la buena porque eran los CDs del Caribe Mix, cuando el Caribe Mix también, ahí también había mucha música para... los Caribe Mix, ahí habían cositas en África, en África, en Albenao, todas esas cositas, también está guay, sí, sí, proyecto 1 con los temas. Veo que también has vivido la época buena aquí, eso mola, porque, hostia, a mí me molaría un día hacer una fiesta con esa música, lo que pasa que no sé si respondería a mucha gente porque la gente ya es mayor, pero hostia, sería brutal, ¿eh? Bueno, es época de principios del 2000, ¿no? Porque claro, siempre como que lo clásico ha sido 70, 80, 90, ahora tenemos que, ahora nuestra generación tiene que hacer una fiesta de los 2000, ¿no? Principio de los 2000. Pero creo que el público no es tan fiel como el de los 80, o no sé, me da la sensación. Puede ser, puede ser, principios de los 2000, Black IP también. Me da la sensación que el público no sea tan fiel. Black IP que tenía el Let's Get a Star, de In Here. Hostia, que buena también, la época esa del Alan B también. Sí, 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 sí. Esta época también fue buena. Claro, el 50 Cent, el Minem, la época de Billion C, Jay-Z, The Crazy Love. Yo cuando empecé en la Kite, en el Pachito, la Kite era la pista de comercial y a mí, bueno, es más, tiro un poco más para atrás. Cuando empecé en Pachala Pineda, yo empecé en Pachala Pineda en el 2002 y me llamaron para pinchar en la pista de fuera porque Pachala tenía la Pachala Grande, arriba la Pachanguera y afuera la Holandesa. Tócate los huevos que yo en mi vida había pinchado a Alan B, en mi vida, en el 2002. Y con seis CDs, que habían igual diez temas en cada CD, me tiré siete horas, que era la época esa del Billion C, la A, el Black Eyed Pit y todo eso. Yo no lo había puesto en mi vida, en mi vida. Y me contrataron, tío. Me contrataron, te lo juro. Y yo no había pinchado eso en mi vida. O sea, un chaval me dijo, toma, estos seis CDs, estos son los hits, apáñate. Y sí, sí. Y con el papi chulo y todo eso también, que también era de Pachala Época también, y los fuimos engañando. Desde ahí, tío, tuve la suerte y me cogieron una de las puertas grandes. El papi chulo también, sí, el primer Dembow, yo creo que uno de los primeros Dembow comerciales, digamos, ¿no? El papi chulo fue el primero que entró. Aquí, por lo menos, en Cataluña. 2002 yo creo que fue, porque yo lo pinché ahí en La Habana, 2002, 2003 tiene que haber sido. Pues en esa época fue el primer tema que entró así más reggaetón Dembow, que era también, que lo podían mezclar, yo mezclaba con temas de house, le metía a Pichi y lo metía a 128, el papi chulo, ¿eh? Sonaba hecho como un pitufo, pero bueno, igual. A mí me parecía que quedaba. Además, en esa época, bueno, yo tenía el CD que era el cargador abajo y el CD2. Claro, había un Denon, un play pausa y un poquito de pitch, pero el pitch no tenía el master tempo que ahora que no te modifica la tonalidad. En esa época sí te modificaba la tonalidad. Entonces... que sonaba como un pitufo cuando le metía, sí que es verdad. Pero bueno, para la época del 2002 del papi chulo ya pinchaba en un pad que tenía los Pioneer 500, el grande. El de la redonda así también que era el 500 y con eso ya tenía master tempo, que eso sí que iban bien esos platos. Sí, sí, recuerdo que después hubo algunos CDs que empezaron a venir con el master tempo para que no modificara la tonalidad. Había los Denons, yo creo que los Denons que tenían el pitch player para... no tenían el joystick sino que tenías que empujarlo con el mágico de menos. Creo que sí se ha llevado ahí. El bend. Sí, 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 sí. No, la verdad es que hemos tenido la suerte de trabajar con equipos bastante profesionales. Pero bueno, una vez también... Eso te da tablas, eso te da tablas para después, ¿no? Tengo que reconocer que me tocó pinchar cuando empecé en una fiesta de una... Yo he trabajado en una emisión de radio y me tocó pinchar también... ¿Tú has pinchado alguna vez con unos platos que se llaman Lenco? Me suena a la marca, los he visto, pero no. Yo vinilo casi no me he llegado a tocar, te digo, solo ahí muy al principio. El plato salió, creo que mucho antes que los técnicos y tenían como unos muelles para que la aguja no saltara porque si le daban un golpe, se balanceaba y no saltaba. Pero es que el pitch tenía 15, 33, 45 y 78. Pero era una palanca que hacías así, iban girando, pero es que no tenía medio. Entonces, ¿qué pasaba? Si te pasaba del 15 al 33 se volvía loco eso, tío. Y en una fiesta me pasó, o sea, pasé de 45 y se me pasó a 78 solo. Imagínate qué vergüenza, nunca se me olvidará. Y ya te digo, pinchar con eso, dije yo no pincho nunca más con eso. Una locura, si pinchas con eso, pinchas con todo. Madre mía, madre mía. Una locura. Te podía contar las mil y una. Podríamos estar aquí entre tú y yo hasta mañana. Bueno, haremos más podcast contigo que tenemos muchas cosas de qué hablar, muchas cosas. Por supuesto. Quería que me contaras, ya vamos terminando que ya creo que vamos 50 y algo de minutos para no, por esta vez no saturar mucho a la gente, luego ya haremos más ediciones. Por supuesto. Y nos vas contando también las novedades que hay por ahí por la península ibérica. ¿Qué es lo mejor que te ha pasado o que hacía alguna experiencia guapa que recuerdes de algún evento? Algo que hayas dicho guau, qué guay haber vivido esto o de haber conocido a algún artista o de... Bueno, artista has conocido a muchos, pero no sé, algo que se te haya quedado ahí en la memoria que le cuentes a tus hijos y que sea para contarle a tus hijos y a tus nietos. La verdad es que un evento que nunca se me olvidará fue en el año 2012 en Zaragoza, en las campas que luego yo fui residente, que es lo que te he explicado antes, que al final se tuvieron que cambiar a otro espacio más pequeño. Pero el primer año mío fue detrás del concierto de Ellen Fao, en la época del boom, en la época que pegaban con el party rock y era una carpa de circo pero es que era una carpa que dentro de esa carpa habían 40.000 personas reales, reales, 40.000 reales, a por lo completo. La época del enfado en Zaragoza, fiestas del Pilar, que son las fiestas populares de allí que viene gente de toda España. Estaba a reventar. Tú sabes lo que es subir las... Mira, me ponen los pelos de punta a uno. Subir las escaleras del escenario y ver hecho, yo miraba y decía no puede ser. Tú sabes lo que son 40.000 personas, habrá gente que está acostumbrada pero yo no. Yo no. ¡Qué locura! Y los buenos que ponían, pusiera lo que pusiera, bailaban y se volvían locos y encima como era una carpa aferrada así de circo, cuando chillaban, tú imagínate la exageración, los oídos te reventaban. Era una locura y eso, yo creo que eso jamás se me olvidará. El año 2012, además, la gente que quiera en el YouTube pone BJ Moncho, Interpeña, 2012 y está el vídeo. Sacamos una captura y lo ponemos también aquí y dejamos en el enlace abajo. BJ Moncho, Interpeña, 2012. La canción, la de Epic, un bullet de Epic con Ina. Vas a flipar, míratelo porque vas a flipar. Ese vídeo se oye la gente como en un partido de fútbol cuando marca un gol. Nunca se me olvidará y yo creo que esa va a ser la mejor experiencia de mi vida. Creo que no habrá nunca más ninguna como está. Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay. Iremos a verlo y lo pondremos por aquí también para que la gente lo vea. Moncho, un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Volveremos, volveremos porque hay muchas cosas de las que hablar y volveremos a invitarte. Así que nada, espero a todos los que están viendo el podcast que hayan cogido apuntes los que están empezando, que se lo hayan pasado bien los que ya llevan tiempo con nuestras historias de nuestros comienzos y todo eso. Y nada, los esperamos en una nueva edición del podcast DJ. Suscríbanse para que les avise y denle a la campanita y déjenos un like. Un abrazo enorme. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias. Gracias.